¡Suscríbete al canal! La manzana pelada. Corto, 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 corto y me quedo picando la manzana. Ahora les pondremos una pizca de sal, una gotita de aceite y me voy al horno. Los tendré 10-15 minutos a fuego no muy fuerte, a horno no muy fuerte, para que se cocinen un poquito los pimientos. Cazuelita pequeña, aquí, bien sencillo. Esta salsa sale riquísima con el vino de Oporto. Tiene toque. La salsita de tomate, así, mezclamos y esto lo ponemos a reducir. Bueno, hemos echado la morcilla, ¿veis? Sin piel, aquí a la cebolla, al puerro y a la manzana pochada. La salsa de tomate con el vino de Oporto sigue reduciendo. Los pimientos ya los he sacado del horno y aquí ahora voy a añadir aquí una cucharadita de harina y voy a empezar a echarle la leche para hacer una bechamel con fundamento. Harina, como una cucharada hermosa de harina. Dejarme que haga la bechamel con fundamento porque esto bien cocinado es más fino y más rico. Luego lo dejo a temperar y rellenamos los pimientos y un golpecito de horno y la salsa sigue reduciendo. Estos pimientos ya rellenos de la morcilla, les vamos a dar un calentón en el horno, 5 minutitos, para que salgan calientes y calientes. Y luego simplemente será poner la salsa de Oporto con el tomate y darles un poquito de brillo por encima con una brochita. ¿Ok? Ok, muy bien. Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto. Entra contento, temprano. ¡Ja, ja! Saluda a tu vecina. Muy buenas, ¿qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato.